Buenas tardes. 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 Buenas tardes y bienvenidos a esta tertulia en la TEA. Esta noche tenemos una invitada especial, Chaska Mori. Buenas noches, Chaska. Buenas noches, Miguel. Qué bueno que estás acá y es muy especial que estés acá porque mañana te presentas. Tenemos una presentación exclusiva y de dos noches solamente para aquellos que puedan venir. El apellido comienza conmigo. Chaska es dramaturga, directora, profesora de teatro, productora y tantas cosas más. Se ha presentado tan lejos como el Sahara occidental, entra y sale de Europa con sus presentaciones, pero bueno, viene de allá del Perú. Y aprovechando que está Chaska con nosotros, pues pensamos que era indicado tener un poquito de Afro-Andean Funk y nuestros invitados musicales están aquí con nosotros también, Araceli Poma y Matt. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Estamos más que contentos de estar acá y es un honor para nosotros ser parte, Chaska, una compatriota y amiga admirada. Así que vamos a ofrecerles un poco de nuestra música Afro-Andean Funk para ustedes. Matt Gerardy en el bajo y Araceli Poma, quien habla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Peruana arranca su pieza, el apellido comienza conmigo y eres peruana, ¿de dónde allá? De Lima, nací de Lima, sí ¿Y toda la vida te criaste allá o tenías una casita de campo, salías de Lima de vez en cuando, en pasadillas? ¿A dónde te gustaba ir cuando no estaban en Lima o la familia? ¿En dónde más? Bueno, en Lima, me crié en Lima, nací en Lima, no tenía una casita de campo Y Lima, tú sabes, es una ciudad que muchos meses durante el año es gris Es un invierno largo, con un cielo panza de burro Entonces, en invierno, que cae ahí en julio, agosto Pues mucha gente de Lima, salimos a la sierra, ¿no? A la sierra que es muy cercana, que es Chaclacayo, Chosica, que está como a 40 minutos Y entonces, a veces los fines de semana, pues con mis padres nos íbamos allí, ¿no? Pero yo crecí, o sea, nací en Lima, pero cuando era muy pequeña, cuando tenía tres años Nos fuimos a Francia, porque mi papá se sacó una beca Y entonces nos fuimos con mi hermano, mi madre, nos fuimos a vivir allí Que nos quedamos, pues un año y medio con mi papá Luego él se regresó y mi mamá dijo, yo también quiero Se sacó una beca para un doctorado y entonces nos quedamos allí un poco más con mi madre Y hasta entonces, digamos, una parte de mi infancia la viví en Francia Y luego regresé, tengo familia que se fue a instalar allí Y entonces, la relación con Francia es muy estrecha He estado a lo largo de mi vida, mi adolescencia, también yendo y viniendo Y tus padres, ¿y tú no se cruzaron allá con Alfredo Braise Chenique? ¿En algún momento no? Sí, o sea, claro, no eran amigos O sea, creo que además en esa época Braise estaba en España, me parece Estaba, pero bueno, eran todos los años en los que estaba Braise Estaba Julio Ramón Ribeiro también, ¿no? Escritor peruano Una peña, había una peña allí Sí, claro, claro, había varios escritores, políticos también O sea, bueno, gente que luego se dedicó a la política Y entonces eran todos esos años, pues los años 70 Y muchos latinoamericanos viajaban a Francia O se exiliaban también, ¿no? Porque eran aquellos años, ¿no? Entonces había mucho movimiento Y tu nombre es Chasca ¿Eso es que he hecho ahora, verdad? Sí ¿Qué significa Chasca? Significa Estrella de la Mancer Y entonces yo cada vez que escucho hablar o cantar en Quechua Como lo ha hecho a la serie, me emociona muchísimo, ¿no? Me parece bellísimo, me parece bellísima esta canción con este bajo Se me pone la latina y le agradece Bueno, aquí estamos emocionadísimos con Marcelli y con Marti Y esperemos que esta sea la primera de muchas presentaciones por venir Y cómo comienza, o sea, tienes muchos roles en el cine, documentales, teatro Así que muchas gracias a la investigación maravillosa Existe para una película sobre la época de Sendero en el Perú ¿Cómo empieza tu relación con el cine, con el teatro? O sea, ¿cuándo empieza esta afición o esta carrera? Bueno, yo estudié ciencias políticas, o sea, mi formación en realidad es de ciencias políticas Porque mis padres, mi padre era sociólogo, mi madre era psicóloga social En mi casa se desayunaba hablando de política todo el rato Y entonces a mí desde que tenía 15 años empecé a hacer teatro, me gustaba el teatro Pero luego viajé a Francia y bueno, pues se me dio, dije Sentía que estaba llamada a estudiar ciencias políticas Y en vez de hacer teatro, estudié ciencias políticas Pero después de estudiar eso, relaciones internacionales Yo regreso a Perú y yo dije, no, esto no es lo mío Yo entré en una crisis vocacional y decidí dedicarme al teatro Y entonces en Lima fue que me empecé a formar en varios talleres De actuación, de interpretación Y luego me gané una beca para Madrid Y entonces viajé a Madrid Y ya cuando estaba allí, me vinculé con varias personas que hacían cine Fue un poco como de casualidad Aunque me gustaba mucho el cine Y terminé viviendo en Sevilla Y en Sevilla empecé a trabajar y estar vinculada con gente que tenía una productora Que se llama Intermedia Producciones Que hacían películas documentales Y entonces ahí fue que yo metí cabeza en el documental Que para mí estaba fascinada Porque de alguna manera reunía todo lo que me interesaba Que tenía que ver con la creación y tenía que ver con la realidad social también Y con ese meter cabeza en lo que está pasando Porque el cine documental es eso Es un poco este gusto por mirar Por acercarte y mirar de cerca lo que normalmente no te dejan entrar Entonces tú ahí puedes estar muy cerca a lo que está pasando Entonces pues fue así Fue un poco así Entonces haciendo un poco de todo O sea, aprendiendo el oficio Aprendiendo el oficio desde montar Mirar, producir y escribir Que era un poco lo que más Lo que se me daba mejor Porque siempre se me ha dado O sea que en ese sentido Lo de las ciencias políticas inicial Pues de alguna manera Encuentra un asidero en el cine por el documental Claro, claro, claro Porque ahí fue cuando yo sentí que Que se conjugaba un poco Y encontré el sentido también a las ciencias políticas Porque no me interesaba O sea, me gustó muchísimo estudiarlo Muchísimo O sea, lo disfruté mucho Pero luego cuando ya empecé a trabajar en organizaciones Que fue, o sea, terminé en Bruselas Trabajando en una organización internacional Pero digamos que toda la parte burocrática Y otras cosas más Que yo no me veía ahí No me veía ahí Pero sin embargo siempre me ha interesado La realidad La realidad social Y entonces con el documental Fue como ¡Crum! O sea, poder acercarme ahí Pero desde Desde la creación en realidad Y algún documental O sea, tú sabes que a veces uno como artista Pues hay una obra O algunas obras A veces no es justo hablar de una nada más Pero háblame de algún documental En ese momento, ¿verdad? Formativo Tú y yo allá en España ¿Algún documental que te acuerdes? ¿Algo que haya calado profundo En términos del medio documental Que es tan interesante Que tiene pues Unos ejemplos maravillosos? ¿Tienes algún documental que nos pueda? Bueno El mundo del cine documental Es tan amplio ahora ¿No? O sea, tenemos desde O sea, desde documentales justamente De tipos sociales Pero a mí lo que me empezó a interesar Me gusta mucho el documental De ensayo O sea, y eso En eso los franceses son muy buenos O sea, Chris Marker Y todos Este Esta escuela Agnes Varda También Lo que juega también Entre el documental y la ficción Y lo que yo sentí como más cercanía Fue con los documentales autobiográficos Eso Eso Pues fue ahí donde yo sentí que Que podía encontrar Un espacio de Entraba Sí De hablar De Que me interesaba En realidad ¿No? Y entonces Pues no sé Desde Naomi Kawase La directora japonesa Este Hasta A ver ¿Quién más? Este Este Y algo más general Que quizás No sé quién nos está viendo Y si nos están viendo Pero algo que quizás La gente Que haya tenido acceso Gente que no sean especialistas ¿Algún documental Más Más pedestre Por así llamarlo Alguno que Que te venga a la mente ¿Alguno que me venga a la mente? Pues Bueno Por ejemplo Los documentales En su momento Por 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 Cuando Javier Corcuera Hizo su documental La espalda del mundo Que es un cineasta Peruano Erradicado en España Que bueno Se ganó Varios premios A mí me Me fascinó Ese documental O sea Bueno No sé si es muy Conocido Aquí en Desafortunadamente No lo conozco Pero lo voy a buscar Y cuéntame De España Un poco Porque yo creo Que ha sido Como un Rite of passage Para muchos Latinoamericanos ¿Verdad? Caribeños La gente De habla hispana Del español Ir a España Pasar tiempo allá ¿Cómo Cómo fue Esa experiencia Sevilla Es un sitio Bien Bien acojonante Hablando así Como hablan ellos ¿Cómo Cómo te fue O sea La experiencia Ya de vivir Ya tenías Un trasfondo europeo Por esa parte De tu niñez En Francia Pero cómo Cómo fue la vida Para ti Como peruana Radicada en España Aprendiendo documentales Aprendiendo el oficio ¿Qué tal esa experiencia? Bueno Fue maravillosa Fue maravillosa O sea Yo me sentí Siempre muy bien Acogida En Sevilla A mí me fascina Me fascina Me fascina esta ciudad Me fascina Porque es muy bella Me fascina Porque Por toda la historia Que tiene Andalucía en general Toda esta historia Árabe Que se respira Mucho sacromonte Mucho sacromonte Para ti Claro En Granada Bueno Todo eso Me encantaba Y luego Bueno Pues también Me generaba también Un poco de contradicción Por cierta O sea Sevilla Ahí está la Torre del Oro Donde llegaba Todo el expolio De América Y entonces Pero la gente Que me rodeaba Pues era gente Muy interesante Era gente Muy interesante Muy abierta Al mundo Haciendo justamente Proyectos documentales Por todos lados En diferentes Países Y a mí me vinculó También Sevilla Con un universo Que no conocía Que era El Sáhara El Sáhara Fue una colonia española El Sáhara Ocinetal Es un país Que fue una colonia española Y que luego fue Cuando deja De ser colonia Cuando España se retira Fue invadida Por Marruecos Y entonces Pues bueno Eso ya de hace 40 años Y entonces Hubo un exilio O sea El territorio Sáhara Uy está ocupado Y gran parte De la población Se fue a vivir En campamentos De refugiados Y entonces Bueno Yo conocí El Sáhara Porque ahí se organizaba Un festival de cine Justamente para En los campamentos De refugiados Justamente para dar A conocer Esta situación Y entonces Me invitaron A realizar Con otras mujeres Cineastas Españolas Unos cortometrajes Sobre mujeres Saharauis Y después de eso Pues también Me invitaron A coordinar Un festival Que era de arte Y de derechos humanos En esta zona En los campamentos De refugiados Y en Y en una zona Que se llama Pues el territorio Liberado Que es un lugar Muy deshabitado O sea Que no está habitado Pero que es una Pequeña porción De tierra Que pues Que los saharauis Es un símbolo De la tierra Que ellos esperan Algún día Recuperar Y entonces Pues yo estuve Viajando Yendo y viniendo Para organizar Ese evento Que era un evento Internacional Donde invitábamos A artistas De diferentes países A realizar proyectos Y fue Una experiencia Interesantísima O sea Con Con Conocer Conocer A este pueblo A esta gente Maravillosa Que 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 En medio De este lugar Inóspito Pero que te abrían Sus puertas De par en par Y este mundo árabe También Que es bastante Fascinante Esa realidad Esa realidad nueva Tan abasallante Porque estás en España Estás en Sevilla Estás yendo al Sáhara Que se ¿Qué tal Tu visión Del Perú? O sea ¿Cómo cambió En alguna manera Esa lejanía Estar lejos Del Perú Ya como No profesional O alguien Que está en cine Y eso O sea A veces la distancia A la gente Le da Más cancha ¿No? Más perspectiva Sobre Sobre las cosas Entonces pues Tuviste Tuviste alguna ¿Cómo veías el Perú En esa época Tú desde allá? O sea ¿Cambió En algo? O sea ¿Cambió En algo? En esa distancia? Pensabas en el Perú Quizás Ni tenías tiempo Para pensar en el Perú En ese momento No, no Siempre está presente ¿No? Siempre está presente El Perú Donde vaya Siempre está ¿No? Siempre estoy pendiente Está mi familia También Está mi madre Está en ese momento Mi padre O sea Siempre estamos escribiéndonos Lo que pasa Lo que pasa es que Como desde Pequeña Tuve temporadas Viviendo fuera Entonces Siempre tuve una mirada No sé cómo decirlo Pero siempre Siempre tenía esta mirada Externa También De estar ahí Pero también De mirarlo desde Desde la distancia ¿No? Entonces Estar en España No cambió Esa posición No cambió Esa posición Es una posición Que siempre tuve O sea Que también Cuando yo regresaba A Perú Era Esta sensación De De estar ahí Pero De mirar también Desde ahí Pero también Siempre desde otro lugar Que es la mirada Que tenemos La gente Que vivimos fuera ¿No? O sea De la diáspora ¿No? Entonces Siempre tienes Como una mirada De adentro Y una mirada De distancia Que a veces Puede ser Un poco compleja Porque Puedes sentirte Por momentos Como que no 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 perteneces ¿No? Y entonces A veces Eso genera Un Un pequeño desgarro ¿No? Entonces Sobre todo Cuando 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 uno Es adulta Lo puedes manejar ¿No? Yo cuando era más pequeña Era Más complejo ¿No? Porque Era un poco De ¿Dónde soy? Yo quiero ser Como 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 los de aquí ¿No? Y igual Cuando estaba también En Francia Sabía que no Pertenecía ¿No? Estas Que son las miradas Un poco De De Las personas En exilio Las personas Que tienen ¿No? Este Claro Mira ¿Por qué volviste? Ya mismo Queremos arrancar Con Araceli ¿Tú no crees? Pero antes de eso Te quiero preguntar Entonces ¿Por qué ¿Por qué regresaste? ¿Qué te trajo De regreso A Perú? Bueno Yo En el 2012 En España Se entra en una crisis ¿No? Económica Que desde el 2008 2009 Yo O sea Pierdo mi trabajo En el que estaba Trabajando con Estos temas Del Sáhara Porque se empiezan A restringir Por todos lados Los puestos De trabajo Y entonces En ese momento Yo quería Mi padre Había muerto Y Y A mí se me despiertan Las ganas De De querer hacer algo Con eso Y Y Empiezo a trabajar Sobre una idea De una historia De una película Documental Sobre La historia familiar De mi padre Y entonces Yo regreso Con Con ese proyecto Regreso con ese proyecto Para hacer la película Y entonces Quedarme En realidad Pensaba Quedarme No O sea No tenía No era Me regreso ¿No? Era Voy Hago Este proyecto Y ya veremos ¿No? Entonces me regreso Con ese Esa intención Pues qué bien Porque yo creo Que esa intención Nos va a ocupar La segunda parte De nuestra De nuestra Cháchar acá Pero Yo creo Que es hora De que vuelva La música Y quiero Pues Hablar un poquito Porque no los presenté Como es debido Pues Araceli Pomo Es una cantante Peruana Matt Geraghty Es un bajista Norteamericano Y tienen En conjunto Y por separado Unos proyectos Fascinantes Matt es un apasionado Del multiculturalismo Y es fundador Del proyecto Documental Just Play Que busca Pues Pues Resaltar La diáspora Africana ¿Verdad? En todas estas Américas Y por el mundo Y mientras tanto Araceli Pues acaba De terminar El rodaje Creo que Con Just Play De guerreras Puerto Riqueñas Que fue rodado En Puerto Rico Así que Nada Una gente Bien Bien pilas Y Llévense la maestro Gracias Miguel Gracias Miguel De uno de los Compositores Más emblemáticos De mi país Roberto Arguedas Este tema Titulado Santa Libertad Negro libre Vamos a trabajar Negro libre Vamos a vivir El trabajo Y la vida Y la vida enseña Y el que no lo hace No se gana el pan El trabajo Negro libre Negro libre Vamos a trabajar Negro libre Vamos a trabajar Vamos a vivir El trabajo y la vida enseña, tendrás lo que quieras, santa libertad. Tendrás lo que quieras, santa libertad. Tendrás lo que quieras, santa libertad. Negro trabajo en libertad, negrito santa libertad. Negro trabajo en libertad, negrito santa libertad. Libertad, negrito santa libertad. Santa libertad. Muchas gracias. Araceli Puma. Muchas gracias. Hay un tema que siempre nos reclaman, sobre todo cuando estamos fuera del Perú. Y este tema se titula La Flor de la Canela y es de una de las compositoras más reconocidas fuera de nuestro país. La Gran Chabuca Granda. Para ustedes, La Flor de la Canela. 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 la lanzaba del puente a la Alameda, déjame que te cuente limeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento, aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines batizando su hermosura, alfombra de luego el puente, de llengalana a la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. del puente a la Alameda Muchas gracias. Tremenda emoción aquí en la TEA, escuchar a Chabuca Granda, pero aquí estamos con Chasca Mori, y antes de empezar a seguir conversando, me gustaría que viéramos algo de lo que vas a presentar acá, por lo menos un pedacito. Ponte algo ahí, Elizabeth. Este asunto de los terrenos es algo muy común, a diario sucede. Usted tiene dos posibilidades para recuperarlo, por las buenas o por las malas. Es muy breve, me gustaría mostrar más, pero espero que vengan mañana y lo vean, o si no el viernes, estamos aquí a las ocho de la noche, vamos a tener las funciones de esta unipersonal de Chasca, que viene gracias a Center Stages, que ha invitado a Chasca a dar una gira por Norteamérica, y también a una gestora cultural muy especial que se llama Claudia Norman, que también los alertó sobre las labores que se hacen aquí en Loisaida, en el Bajo Manhattan y el Teatrito. Entonces, estamos hablando que habías regresado de España, de Sevilla, regresaste a Lima, y bueno, algo con tu padre, venías a ver a tu papá, y creo que eso dio pie a una estancia más larga, que no necesariamente estabas esperando, e intuyo que de ahí, de alguna manera, surge esta obra. Sí. Claro, mi padre había muerto hacía unos pocos años, y entonces yo regreso a Perú con la idea de hacer este proyecto de película, y bueno, también con quedarme un tiempo. Entonces, con la herencia que me deja mi padre, yo me compro un terreno a las afueras de Lima, para construir una casa. Y lo que ocurre es que me lo invaden unos traficantes de tierras. Estábamos, eran años de, bueno, el Perú estaba en pleno crecimiento económico, un boom inmobiliario muy fuerte, entonces los precios subían, y entonces había, pues, el tráfico de tierras, era algo también muy común. Entonces, en todas las afueras de Lima, justamente por la zona de la costa, de la playa, pues, era algo que ocurrió. Estamos hablando de qué década, los 90, 80... No, no, 2000, 2000, los 2000, 2010, 2010, por ahí, ¿no? Entonces, yo regreso en el 2012, y ocurre esto, ocurre esto. Entonces, eso al final se convierte, es, digamos, el catalítico de esta obra. Y, entonces, no venías a ver a tu padre, ya él había fallecido cuando regresaste a radicarte otra vez en Lima. Sí. Pues, a mí, una de las cosas que me ha impactado, que me interesa mucho, es que parece que hay un paralelo con el Guamán Poma de Ayala, que es un texto fundamental de la historia colonial latinoamericana, y que, tú sabes, le estaba escribiendo al rey, mira, me han robado estas tierras, entonces, tú vuelves a tu país, te han ocupado estas tierras, y, de alguna manera, este es el manifiesto, ¿no? Estás reclamando tus tierras a través del teatro, ¿no? O, por lo menos, haciendo valer ese derecho. Sí, sí, sí. O sea, hay algo de eso, ¿no? De, en realidad, es de mostrar una realidad que ocurre, pero también hablar de otras cosas, ¿no? Porque, o sea, esto es como una gran metáfora, es como una gran metáfora del país, y en el fondo, lo del terreno, esta historia del tráfico y el intento de recuperación, pues es esta mujer, es la historia de esta mujer que trata de buscar justicia y se encuentra con una realidad, digamos, un submundo, pues, donde respira la corrupción, que es algo bastante generalizado en el país, en todas las instituciones que supuestamente tienen que ayudarla y defender para hacer justicia. Pero lo que subyace ahí es otra historia que es la historia familiar, la historia del linaje paterno. O sea, el apellido Comienza Conmigo son dos historias que se entrecursan, ¿no? Que es esta historia del terreno, de la invasión y del intento de recuperarla y luego, y que en ese trayecto, en esa travesía que emprende esta mujer, pues, ella descubre una realidad sobre su historia familiar que la transforma profundamente, ¿no? Y que para mí es una metáfora también del país, ¿no? Bueno, ya habías dicho que el documental autobiográfico te había interesado mucho en su momento. este será el primer documental, digo, no es un documental, sé que es una obra, pero es autobiográfica, ¿no? O sea, tiene mucho, es tuya. Sí, eso es una, perdón. No, no, ¿cómo te sientes con exponerte, o sea, cómo ha sido ese proceso de sacar todos estos descubrimientos en el caso de la historia familiar, el trasunto de las tierras, la visión del Perú, o sea, eres todo tú, todo tu país, toda tu familia, ¿cómo se siente sacar los trapos al aire? Es una autoficción, ¿no? O sea, aquí jugamos también con la realidad en esta frontera de la realidad y la ficción, pero, bueno, evidentemente parte de una historia autobiográfica con material, el material documental que se aparece, que es parte de lo que iba a ser la película, ¿no? Pues es un material documental, ¿cómo me siento? Cuando yo regreso al Perú, yo lo que, estábamos en un momento de, como te decía antes, de gran crecimiento, donde lo que se respiraba era optimismo, entre comillas, después de haber pasado por 20 años de guerra, ¿no? De una guerra interna. Habíamos pasado 20 años de guerra interna, habíamos pasado 10 años de una dictadura, de Fujimori, y luego volvíamos, digamos, a la democracia con esta idea de que el Perú es ahora el nuevo tigre de Latinoamérica, ¿no? Aquí nos vamos para arriba y ya entramos a la OCDE. Y entonces, en ese momento en Lima, como te decía, había, este boom inmobiliario, se empezaban a derribar casas, casas, algunas de ellas muy hermosas, se construía, los precios se disparaban en un año al doble, al triple o cuátruple en dos y, bueno, yo sentía que no se cuestionaban esas cosas, ¿no? Y que se había como, olvidemos ya lo que pasó, ¿no? Y no se hablaba de las secuelas que todavía existían en el país sobre lo que habíamos vivido sobre la guerra, ¿no? Entonces, yo sentía que todos estos edificios, yo me preguntaba, porque uno de esos fue la casa de mi madre, que era una casa y luego mi madre decidió venderla y se construyó un edificio, ¿no? Y yo me preguntaba a partir de mi propia historia, que es la que se cuenta en la obra, sobre qué silencios se construye el progreso, ¿no? Sobre qué silencios, o sea, estas casas que se derriban, que no se está contando la historia, sobre qué silencios se está construyendo, ¿no? de los que no queremos hablar porque estamos en turbia, para arriba, ¿no? Entonces, eso era, esa era mi pregunta constante y cuando yo caminaba por las calles de Lima era lo que me trabajaba, ¿no? Entonces, para mí era importante justamente, pues justamente hablar de esos silencios que en este caso me incumbían, ¿no? Entonces, me parecía que había que desvelarlos y yo por un lado tenía este regalo, digamos, de este material, de mi propia historia que era tremenda, de la que podía hablar y no tenía que inventarme una ficción y por otro lado sentía que tenía que era importante que yo lo dijera desde la primera persona, ¿no? Que yo pusiera el cuerpo y que dijera esto es lo que me ocurre, o sea, no inventarme una ficción, sino que decir, o sea, así como yo me pregunto sobre qué silencio se está hablando, pues miren, este es el mío, este es mi silencio y vamos a ponerlo sobre la mesa. Entonces, era, fue un proceso duro también, ¿no? Fue un proceso efectivamente donde uno se siente muy expuesta, pero para eso estaba maravillosamente acompañada porque una obra, aunque haya una sola persona y aunque sea mi propia historia, es un equipo de personas, ¿no? Y entonces, bueno, las primeras personas con las que trabajé, bueno, para empezar, todo el material que yo tenía lo había grabado con el que es mi compañero, Daniel Lagares, que es cineasta y miembro de Fílmico, entonces, es mi interlocutor con el que siempre estamos conversando y por otro lado, cuando decido que esto ya no es una película, sino es una obra de teatro, empiezo a trabajar con un grupo mexicano que se llama Las Lagartijas Tiradas al Sol. ¿Con ellos fue que la primera representación fue con ellos, ¿no? O sea, el proyecto, el proyecto escénico lo empiezo a trabajar con ellos. O sea, un día que Luis Zapardo estaba en Lima, le cuento la historia que tenía y le digo, mira, yo esta historia no la quiero hacer ya, esto ya no es una película, esto es, quiero hacer una obra de teatro y entonces me dijo, hagámosla. ¿Y lo hicieron en Lima con la compañía mexicana o fuiste a México? Ambos, hicimos, empezamos a trabajar pues con estas herramientas maravillosas que nos da la tecnología que es por Skype y luego ellos vinieron a Lima dos veces y nosotros fuimos a México, entonces fue, en realidad fue un trabajo bastante colaborativo. Con Steven Buendía, que está aquí y que aparece también en la obra y cuando los videos, lanzando los videos y entonces fue un proceso pues de trabajo con ellos que me permitía a mí tomar la distancia también frente a lo que yo contaba, ¿no? Que es una historia no solo que la digo yo sino que también es autobiográfica y entonces a veces uno no sabe, o sea, algo que te puede, que tú puedes creer que es muy importante que lo digas a lo mejor no tiene ese efecto no cala, no cala en el público. Y otras cosas que tú dices no, esto no, esto no, no es tan importante pero sin embargo cuando lo miran de afuera no, esto tiene que estar, ¿no? Entonces, fue, fue un trabajo pues bastante en equipo. Y la, y la pieza que vamos a ver mañana y el viernes, ¿qué, qué cambios hay o qué evoluciones, o sea, cómo, cómo la has visto evolucionar desde esa primera representación con los colegas mexicanos, cómo, cómo ha evolucionado mucho, la has mantenido bastante en su forma inicial o en ese proceso han habido cambios y ha, y ha. No han habido, no han habido muchos cambios, yo diría que muy poco pero el hecho de, de representarla varias veces pues va respirando, ¿no? Y va, se van entendiendo un montón de cosas, ¿no? Se van, o sea, yo voy entendiendo un montón de cosas de la obra y entonces pues yo creo que va adquiriendo un cuerpo pues un poquito más, más, más sólido, ¿no? Pero, no ha cambiado mucho pero algo que me encantaría si no es en esta o en otra próxima y sobre todo cuando escucho así intérpretes tan maravillosos como Araceli acompañada de Marc digo, me encantaría hacerla con música en vivo. No, me encantaría hacerla con música en vivo y si no es en esta será en una próxima obra, ¿no? Pero, bueno, yo solo quisiera que fuera aquí también esa con música en vivo con Araceli y háblanos de Fílmico, o sea, sé que, que, ¿cuándo fundaste Fílmico? ¿Quién es Fílmico? O sea, Fílmico me parece que es un instrumento poderosísimo, o sea, porque te permite producirte, o sea, tantas cosas, o sea, pues el artista a veces no tiene posibilidades y al crear una compañía de producción, háblanos un poquito de Fílmico. Bueno, Fílmico la creamos Daniel Lagares, que es cineasta y fotógrafo, y yo, cuando llegamos a Perú en el 2012, primero, bueno, con la idea de hacer proyectos documentales, a nosotros nos gusta mucho también la cuestión del archivo, ¿no? Entonces, queríamos, cuando llegamos a Perú, como recuperar, generar un material de archivo sobre un montón de cosas que ocurren, que sentíamos que falta, falta en Perú generar archivos sobre todo, sobre muchas cosas que hay en Perú, sobre oficios, sobre lugares, y entonces estábamos con un poco esa idea de hacer también películas y con Fílmico se generaron cortometrajes y luego, digamos, el último trabajo que se hizo fue esta película, una película que se llama La búsqueda, que es una película documental, que es una coproducción de Fílmico con otras productoras realizada por Daniel Lagares y por Mariano Agudo, que es una película que habla sobre la época de Sendero y lo que pasó después. Lo que pasó después. Lo que pasó después. Y luego, pues, que es una plataforma que ahora es Fílmico escena, que nos permitió también trabajar esta obra y otros proyectos escénicos que tenemos ahí en perspectiva, pues, donde está muy presente también el cine, ¿no? O sea, en esta obra, pues, todo lo audiovisual, lo documental, permea, digamos, y es otro lenguaje que está también además del lenguaje escénico, ¿no? No, es muy ágil. Si estamos hablando del apellido, ¿no? Sí, del apellido. El apellido es muy ágil y los que puedan acompañarnos verán esa agilidad, o sea, es pasmosa. Y, de alguna manera, si podemos, Elizabeth, poner la búsqueda, aunque fuera un chililín, porque Chaska, pues, estuvo trabajando en el archivo, o sea, la búsqueda de archivo, ¿verdad? Para esa película, ese documental. Sí, sí, sí. Y, pues, no fue que dirigiera ni actuara, pero es una película notable, quizás la pueden buscar en YouTube y verla, porque es una cosa muy intensa. No sé si tenemos algo para ver, si se puede, la ponemos. Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es una cosa increíble, ojalá que la puedan ver también, o sea, vengan a ver a Chaska y después se encierran en su casa a ver la búsqueda, porque es un testamento, pues, a la memoria, a lo que sucedió en esos años terribles de los 80 y los 90 en la República del Perú, y es una película con unos valores extraordinarios, además con un trabajo de investigación que es muy completo, por lo que puede decir alguien que no experimentó ni que conoce esa realidad. Bueno, y antes de, desafortunadamente, pues, ya hay que ir cortando, pero antes de terminar nuestra conversación, ¿tienes algo para compartir con la colonia peruana de acá o quiere algún mensajito? Entonces, una cosita, decirle algo a alguien, este, invítate a los peruanos aquí a ver si se llegan. Sí, pues sí, pues sí, a los peruanos, a las latinas, a los latinos, a toda la comunidad de habla hispana que se encuentra aquí en Nueva York, pues, me encantaría verles por aquí. Vamos a estar mañana 24 y el 25 a las 8 de la noche, en este maravilloso espacio que es el Teatro Latea y, por supuesto, agradecer al Center Stage, que es, pues, el programa que nos ha traído acá a Nueva York y luego continuaremos la gira en Portland y, bueno, pues, yo estaré feliz y encantada, pues, de poder verles por aquí y, pues, luego tomarnos una copita o conversar, pues, sobre tantas cosas que se pueden conversar acá de la gente que vive, pues, aquí en Nueva York. Muchas gracias, Chaska, y sin más, nos despedimos esta noche, pero no sin una intervención musical necesaria de Araceli de tu trabajo, de tu trabajo, de tenerte como artista y de poder compartir el escenario contigo. Gracias infinitamente que nos siga encontrando el arte. Nos vamos a despedir con este tema que se titula Agua del Olvido de nuestra composición y en la música, mi composición, en la música Matt Gerary y también la música es de Coco Vega. Este tema está inspirado en la selva peruana, en los rituales shamanicos que se hacen mucho en mi país y se titula Agua del Olvido. Esta pieza está inspirada por rituales shamanicos de Perú. Para los dolores Agua del Olvido Para el mal de amores Agua del Olvido Para el que ha sufrido Agua del Olvido Si guardas rincores Agua del Olvido Los celos te matan Agua del Olvido Traumas de la infancia Agua del Olvido Si el alma te pena Agua del Olvido La gente te engaña Agua del Olvido Vengo samando Vengo cantando Vengo llamando Vengo curando Enhorabuena Y trabajando Vengo sanando Vengo curando Vengo sanando Vengo curando Vengo sanando Vengo curando Enhorabuena Y trabajando Vengo sanando Vengo curando Para los dolores, agua del olvido Para el mal de amores, agua del olvido Para el que ha sufrido, agua del olvido Si guardas rencores, agua del olvido Los celos te matan, agua del olvido Traumas de la infancia, agua del olvido Si el alma te pena, agua del olvido La gente te engaña, agua del olvido Vengo llamando, vengo curando Vengo sanando, vengo curando Enhorabuena y trabajando Vengo sanando, vengo curando Vengo llamando, vengo curando Vengo sanando, vengo curando Enhorabuena y trabajando Vengo sanando, vengo curando Vengo sanando, vengo sanando Vengo llamando, vengo curando Vengo llamando, vengo curando Enhorabuena y trabajando Vengo sanando, vengo curando Muchísimas gracias Ahora se dipoma, Afro-Indian Funk Tenemos un nuevo álbum que estamos lanzando en dos meses Puede seguirnos en Instagram, Afro-Indian Funk Muchas gracias Gracias, gracias Araceli, gracias Frank Y gracias también al equipo que nos acompaña Natalia, Steven, a Diego Que sin ellos esto no sería posible Gracias Gracias Miguel Gracias, gracias a todos los que nos acompañan en el video Gracias a todos los que nos acompañan en el video Gracias a todos los que nos acompañan en el video Gracias a todos los que nos acompañan en el video Gracias a todos los que nos acompañan en el video Gracias a todos los que nos acompañan en el video Gracias a todos los que nos acompañan en el video Gracias.